¡Ay! Esto es un maldito eso ¿El láser o cual? Sí, ya que... El otro estaba en Black Panther Última partida Pues... Apenas entró el Marquis ¿Qué? El World Warship Los Marquitos ¿Qué es? Apenas llegó a Steam Es igual que Black Death Apenas llegó a Steam En Sudamérica Pero aquí lo malo Que no puedo usar mi cuenta Que... ¿Por qué no? No, porque... O sea, no se juega con los de... Los de Launcher Sí, sí, sí No es como Black Death Aquí... Me va a crear una cuenta ligada Y... Y... Yo voy a jugar con los de Steam Para que él se juega... Cuatro... Es raro eso Es una... Mi otra cuenta pues Ya tienes cosas entonces Que no lo puedes ligar a tu... A Steam Que no... Y más que una que no puedas jugar con los de Steam En total... Son bien poquitos players ahí en Steam Yo creo que por eso... Lo mismo, no? Hay muchos más players ahí Tres... Dres.. Eh... Va... Poco, poco, poco Ahí está Ahí está Ahí Bueno, gente Vamos a perder Se le ganan después de ser bien Qué tipo de mierda que tenemos, miren Ah, güey, ese es... ¿El qué? ¿Cómo se llama? Sas... Sas... ¿TB? El 40 que está en el segundo lugar Ese es bien hackero, güey Es bien chinguetos ese, güey Defiendo objetivos Necesitamos la información que tienen ¿Te lo has cruzado? ¿Dónde? Y volvemos a la acción ¿Te lo has cruzado? Si Aquí, aquí, aquí la están He jugado aquí, güey Bueno, recientemente estábamos viendo un streaming de ella y el tipo nos está hackeando, pero... Ahí está lo puedo grabar, ¿no? No, no, no ha hackeado, güey No ha hackeado, pero sí pega raro, o sea... Pero es porque tiene mala conexión Charlie está bajo control enemigo Los agentes deshonestos lideran Un buen grupo, güey Vamos para abajo, vamos para abajo, daño Arriba que más tenía solo Repetidora de aparición activa Monta el machete ¿Qué? ¿Te cubro o me cubres? Van a ir para B1, lo más seguro Ven ya, el machete No, me acodo La derecha Ah, no mames Yo le estaba disparando al otro y se me rolle por la derecha Y ya le está disparando a la derecha y se... Se curó a todo ¿Lagoso? Wow, man, WTF ¿Qué pedo con ese? Está cargando No hay Chevrolet No hay pul across ¿Qué pedo, güey? No mames No lo ruchan, no lo ruchan. Tiene un ventaja. ¿Dónde es? Me curé y no me curó. Ah, ya me. Qué asco, loco. ¿Por qué viene a jugar de estos países aquí? ¿Qué es en Europa, loco? ¿Por qué viene a hinchar los huevos acá? ¿Qué es en Europa? Joder, no. Ellos tienen bravos. Párate, hijo de puta. Párate. Párate. ¡Ah, no me me esquipe! Hijo. Hijo, guau. ¡Ah! Nah, tiraron... ¿Qué pedo es ese, güey? Nah. No, el sniper... No sé, el streaming ese... No sé, no parecía que estuviera hackeando PP. Hay unos headshots, loco, güey. Están en el que se pide, loco, güey. Tiene granada, hijo de puta. Sí. No, el dejo en el que se pide, no me es en el que nada. Sí. Tiene granada, hijo de puta, güey. No, 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 no. No, no, no. No, no, ni siquiera. ¿Qué pedo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pedo? Mediota, anda a los ratos, puta madre Ah, estoy muerto Ah, loco, no, no, no ¿Qué es tu tío ese ese, loco? ¿Qué es tu tío ese? Mira, no le puedo dar a ese tipo Bravo, se ha vuelto neutral No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Los potenciadores tácticos se pueden habilitar en 10 segundos. Ni un tiro falló y no deje de correr en el chivazo. ¡Pinche madre! ¡No, el chivazo revivió! Los hostiles ahora controlan Bravo. Los agentes deshonestos tienen activo el multiplicador de puntos. ¡Gracias! Bravo, confirmado neutral. Potear con el público. Alguien jugó a la contra de ahí, pero me mataron. No estoy activo, no estoy activo. Charlie, se vuelve neutral. Yo es que vi que había tres. Puntos por muerte, activos por el enemigo. Puntos por muerte, activos por el enemigo. ¡Ay! ¡Qué chichilla crezca! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Ah, su puta madre con ese güey! ¡Qué castroso, eh! Charlie está bajo el control enemigo. ¡Güey! ¡Te dan atrás de la pared y todo! ¡Eh! Aquí están las voces. Fortificación en Alpha destruida. Una fortificación en Alpha está bajo fuego. Una fortificación en Alpha fue destruida. Van a venir todos para... Tenemos el control de Bravo. Alfa se hizo neutral. Tu repetidora de aparición ya está inactiva. ¿Hm? Ahí vamos a subir la alfa. Ok. No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, ya va. Ah, están aquí abajo en B3. Y B1. Bravo, neutral. Fortificación en Alpha destruida. Le pegué una. Va subiendo, va subiendo. Los hostiles tomaron alfa. Hijo de la perra madre. Tenemos Bravo. Me pegó un tiro con M4, esto no fue con Sniper estaba al lado mío Si no es un pinche cackersote ese güey no Yo no sé por qué es trimea eso Ahí está enfrente el güey uno vea Es que en el stream no parezca que te hubiera faqueado No sé si es lago, que mierda ¿Qué me da a ver por favor? Alfa es neutral Pero loco me pegó un tiro, sentí un tiro solo Vamos a tomar un Bravo, es momento de regresar y comenzar de nuevo Acaba de decir que me sentí Fue mierda La torreta en Alfa está activada Hacía una partida sin cada uno de estos tipos La torreta se acaba de activar en Alfa Siempre nos toca un equipo de mierda Tu repetidora de aparición está activa Pulse activo en Alfa Torreta habilitada en Alfa Ahora puedes acceder al multiplicador de puntos Ahora vamos Ahora vamos Ahí está aquí Se me levantaba acá ¡Pum! ¡Una 37! ¡Aparición del grupo está activa! ¡Es raro! ¡Vale! 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 ¡Raro! ¡Vale! Me está esperando la rueda aquí, por ami... ¡Una fortificación amiga está bajo ataque! ¡Un fortificacion de Alpha destruida! ¡Vale, muro! ¡Los hostiles me disparan a una fortificacion en Alpha! ¡Una fortificacion amiga está bajo ataque! ¡Un fortificacion disolución! ¡Una boutica... ¡Vale! Fortificación destruida Alfa del lago Estamos cerca de la ley de la misericordia Fortificación de Alfa destruida No mames, ¿qué te avientan esos güeyes? Los hostiles le disparan a una fortificación en Alfa Me mató con una M de arriba Me mató con una M de arriba Alfa perdió la fortificación He matado desde lejos con una M4 Tres balazos, cabrón Me mató con una M4 Así, de una Rafa y de ahí Morí Un asco, porro, en este tipo O sea, lo que sea, tiene demasiado lag, lo que O sea, al tipo sí le bajo Pero él baja que Es real lo que baja, ¿no? Es como si siempre te le diera la cabeza Todos los disparos, ¿no? Ah, pero eso con el mouse es fácil darle a la cabeza Pero igual, no sé, baja muy rápido Ajá, pues, man Mira, el que te viera Quedó en primer lugar Hazte aquí Y aparte es descomunal número de puntos, ¿no? Por el que gana Bastantes No, eso depende de las kills que haga y lo que haga en la partida Él se dedicó a matar, por eso Hay HakuHaku, eso tiene 57 Sí, por eso Si te dedicas a ir matando a todo el mundo ¿Cuánto se mató? Como 45 habrá matado HakuHaku HakuHaku Por ahí Con lo que era robado y eso Con la idea de arriba, güey, se vea la idea de la música La idea de la música Vamos para atrás y podemos buscar de vuelta, ¿o qué? No quiero, como había dicho, que era el último ¿Dónde salí? Me harté de los lagos Aquí está ese mono ahí parado Bueno, están mis penas en mi sesión Para acabar la de chingar, ¿no? Trae un M4 Y un M4 Paquetes especiales detectados Enviando coordenadas Yo tenía una M4 A mí me decía, ¿tú qué? Ok ¿Es una tremenda riata o trae algo no? 2A1 L Peor arma del puto juego El mejor equipo de la ciudad, entonces dime lo que te gusta No seas tímido No hay un poco de agua No hay un poco de agua No hay un poco de agua Así que esa rueda Es una rueda Lo que se encuentra Y ya es una rueda Ahora hay nada Aún las ruedas Que te hagas No hay un poco de agua Ya está No hay un poco de agua Los mejores precios de la ciudad. Ahora es silencioso. No quiero decir pacífico, estado menos del cielo. Es un pueblo, pero no vacío. Solo, embrujado. Parece un lugar muerto. Muy, muy encabronado por eso. Fue muy atemorizante. Nueva York. Su atención, por favor. Se proyectarán películas de Navidad esta tarde a partir de las 19 horas. Se invita a todos los civiles a vestir. No. Yo pensé que el Final Measure era eso de que se activaba granada. Pensé que era confidencial, normal. ¿Hay confidencial? Hay confidencial. Yo tengo confidencial. El mejor equipo para las... ¿Cómo está mi nuevo cliente favorito? Pero... Recién acabo de leer uno normalito y decía eso. Estaré aquí por si cambies el mundo. ¿Qué? El cuarto talento de partido de los civiles. Por eso, por eso. Pero yo pensé que solamente el confidencial era el que ha sido eso. Las seis piezas. No, no. Desde el principio ha hecho eso. Acuérdate que lo... Desde que tú jugabas, yo estaba. Acuérdate. No me acuerdo. Era el que... Deshabilitaba las bombas. ¿Ves? Cuando salían... Los tiros del APC de las... Del... Condor. Cerro. No. Es que... Ahori que aguantabas mal. Tal vez que... Usabas una... Dos piezas de... El pani uniler. Último recorcio. Por el daño no. Me lo confuso, aba el sticky. Para aguantar los stickers. Las seis piezas no están la gran cosa, no? Si es una granada de daño Le da un buffo al grupo De más daño Y es de otra cosa Te da vida Si es PEM o conmoción Te da potencia de habilidad Si es fragmentación o incendiaria Te da daño de arma Y si es cegadora o gas Te da protección Y aparte de que le recupera las granadas No sé, siempre traes granadas Vi un video Del uruguayo este Que sube Fun for game Que eran los cuatro Final measure No le podían tirar granadas Cuatro tipos con final measure Que molesto ¿No? Hay que ser Del negocio No le podían Haz Tra�